La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Fundación Teatro Bolívar presenta Raíces, música ecuatoriana desde las alturas Con la participación de los hermanos Miño Naranjo María Tejada y Carlos Grijalva Un tributo a las grandes composiciones de la música nacional popular y académica Sábado, 21 de abril, 19 horas Compra tu entrada ya en ticketshow.com.es Almacenes Musicalísimo, El Bosque, CCI Con el gentil aporte de Club de Suscriptores de El Comercio Grupo Telecable, Radio Sucesos, Revista Cosas, Diario Metro